Continuando con las clases de anatomía para los guitarristas, en esta ocasión he realizado un esquema gráfico para explicar mejor la relación entre los tendones del flexor común profundo y del flexor común superficial. Como podrán ver, el flexor común profundo, que he pintado de color verde, tiene unos tendones que continúan hasta insertarse en la punta de cada dedo, de los dedos índice, medio, anular y meñique. Llegan hasta la punta, es decir, hasta la última falange o falange distal. En cambio, el flexor común superficial termina abriendo su tendón en dos lengüetas que se insertan en la falange media, es decir, una falange menos que el tendón profundo. Para ello, el tendón tiene que atravesar o perforar el tendón profundo al tendón superficial. De tal manera que podemos observar como el tendón superficial deja pasar al tendón profundo, a los tendones profundos. Ahora lo voy a adherir para que quede en su lugar. Y podemos observar como efectivamente el tendón profundo atraviesa por un ojal que le hace el tendón superficial, en cada uno de los cuatro dedos. El pulgar en este caso no interviene. Eso es todo por ahora.